hola chicas bien yo soy coni y pues hoy les traigo un diseñito un poquito este complicado miren como pueden ver aquí tengo unas tintas de alcohol y en estos goles de hitos de él es muy poquito monómero el que le puse y le voy a poner tres gotitas de las tintas de alcohol a cada frasquito va a ser un color diferente porque ya creo que ya se imaginan qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión chicas pues les voy a mostrar que no necesitamos gota de arte no necesitas gota de arte si no la tienes para hacer el efecto jelly o el efecto vitral si miren estos son los cuatro colores que yo voy a utilizar y pues ya que les puedo decir el diseño va a ser ese va a ser efecto jelly o efecto vitral pero ver chicas como pueden pudieron ver ya tengo preparadas mis tips con alargamiento de almendra y en esta uñita que va a ser la del dedo medio voy a hacer una rosa en 3d chicas porque quiero como de como la gelatina artesanal chicas artística la que se hace que se ven unas unas este se le ven unas flores encapsuladas sí entonces eso es lo que yo voy a estar haciendo en esta uñita voy a hacer una rosa en tono blanco y le voy a poner pues el efecto pues yo decidí ponerse la rosa chicas pero al último no me gustó bueno siento que no le luce que le hubiera puesto la rosa de otro color adentro y pues él lo hubiera encapsulado mejor con un acrílico pues transparente bueno chicas miren este no les voy a mostrar toda la rosa porque pues en sí el protagonista de este diseño es el efecto y el efecto vitral y les muestro cómo es que es que éste hice la rosa terminada y estamos éste está planadita no está tan alta y ahora voy a encapsular voy a a éste a mojar número de color y lo voy a sumergir voy a tomar la perla en éste de acrílico cristal así mi acrílico cristal se va a pintar del color del color éste del número que estoy utilizando quiero dejar claro que cada vez que yo voy a utilizar un color distinto de monómero o de gota de arte voy a limpiar perfectamente mi pincel antes de este sumergir en otro color de monómero mi pincel y lo que hago es que lo limpio perfectamente dentro de otro frasquito con monómero limpio lo limpio primero en la servitualla chicas y después lo meto en monómero lo pues lo enjuago bien lo vuelvo a limpiar en la servitualla y de ahí tomo el el monómero de color que ya voy a tomar esto es para que no se contamine un monómero con otro y vaya a cambiar el color chicas sí porque puede ser que cambie el color bueno una vez que ya encapsule voy a dejar que seque mi acrílico chicas este en la otra uñita y miren en esta uñita que va a ser la uñita del dedo anular esa chicas en esta uñita voy a estar haciendo el efecto pues el jelly pero en efecto vitral pues voy a intencer un vitral sí que es un vitral muchas de ustedes creo ya lo saben pero para las que no sepan pues un vitral es como se podría decir que es una obra es una pintura es una representación de algo en vidrio en cristal de color y por aquí les voy a estar dejando una fotito chicas de lo que de lo que es para que más o menos se den una idea y vean aquí ya tomé este la perla corado con el monómero morado ya tomé la perlita y ya la deposité aquí en mi uñita y eso es lo que voy a estar a la uña voy a hacer los cortes con la navaja indistintamente voy a hacerle figuras geométricas no perfectas porque de esto se trata un sí eso es todo lo que voy a estar a la uña voy a estar poniendo el el monómero o el efecto y una vez que empieza a secar que esté suave todavía mi acrílico voy a cortar y está secando voy a ponerme otra perla igual chicas voy a acomodar y voy a cortar sí eso es todo lo que voy a estar haciendo este en esta uñita la voy una vez que la termine chicas la voy a dejar secar y vamos a comenzar con otra si no les quiero pasar todo el proceso porque es repetitivo es lo mismo entonces yo lo que no quiero es que ustedes se me aburran sale vale de por sí está un poco largo este videíto entonces chicas pues ya terminé de hacerlo y ahora lo más sencillo del mundo que voy a hacer es aplicar el efecto en estas uñitas en las que faltan sí entonces este eso es todo lo que voy a estar haciendo voy a encapsular o voy a rellenar estas uñitas con este tono este amarillo y la otra chicas como se me hizo como no sé como que le faltaba chicas un toquecito de otro color lo que yo hice fue revolver el acrílico el monómero azul con un poco de amarillo y medio el verde como pudieron ver chicas ya limé ya pulí ya este miren mis manos llenas de polvo este miren el efecto que yo les digo entonces ahora voy a poner este gel pega delinear con el gel painting voy a delinear chicas la unión de cada color es lo que voy a estar haciendo para que termine yo de hacer este efecto vitral eso es lo que voy a estar haciendo en todas las en toda la uñita quiero comentarles chicas que este diseño es en colaboración con mi queridísima y hermosa amiga Dubania Campos de Nails Garden Design entonces yo les quiero pedir que vayan a su canal y que le dejen su apoyo que le dejen un bonito comentario que vayan a ver ella que nos trae chicas espero que este diseño sea de su agrado y espero que puedan pasar al canal de mi querida amiga yo sé que ella les va a traer un diseño muy hermoso y muy creativo porque esa señora esa mujer es una pero buenaza se los recomiendo les recomiendo su canal de verdad vayan no se van a arrepentir y pues chicas este aquí en cajita de descripción les voy a estar dejando el link directo a su canal para que vayan y vean vean todas esas cosas tan bellas que ella hace entonces este pues te mando un saludo amiga muchísimas gracias por esta hermosa participación y pues espero que a ti también te guste este diseño y bueno chicas pues también quiero agradecerles a todas ustedes por estar aquí y ya casi vamos a hacer 900 suscriptores chicas entonces ya casi ya casi este vamos para el sorteito les voy a estar este pasando por ahí un videito de lo que voy a sortear chicas porque ya son cositas que yo ya tenía este comprado desde hace mucho para este sorteo y pues solo estaba esperando que llegara que llegara este este momento en esta uña chicas y en la verde voy a estar haciendo unas líneas más bien unos pues unos triángulos unos unas esquinas de unos cuadrados o no sé pero es lo que voy a estar haciendo chicas este esto yo lo vi en un en un diseñito que vi en instagram y me gustó me gustó muchísimo entonces este pues espero que ustedes también y mientras se está secando en lámpara chicas pues miren ya secó mi gel painting y voy a estar aplicando este foil que es un foil este dorado pero es como ay chicas que no sé cómo explicarles está muy padre a mí me gusta muchísimo parece foil y a la vez parece como glitter o parece como este ay es que no sé cómo a la de ángel como ay chicas como flake algo así entonces a mí me encanta yo lo voy a estar poniendo en toda mi uñita para que se pegue bien en las líneas que hice chicas y para que se vea muy padre ese efecto vitral y al último ya nada más chicas voy a estar poniendo gel finalizador para que se transparente mejor que así en mate se ve muy padre chicas a mí me gusta mucho se ve muy padre en mate pero una vez terminado así es como queda chicas y vean voy a aplicar mi top este finalizador mi gel finalizador y eso va a ser todo voy a llevar a curar a lámpara espero que haya sido de su agrado y si es así o fue así te invito a que te suscribas a mi canal te invito a que le des un like a este video a que vayas a la caja de descripción y vayas al link de mi compañera de mi amiga, de mi colega para que puedas ver lo que ella nos trae y chicas pues que activen la campanita de notificación por favor para que no se pierdan ningún videito y nos estamos viendo muy muy pronto nos estamos escuchando muy pronto chicas muchísimas gracias por estar aquí de verdad espero que este diseño sea de su agrado es con mucho cariño para ustedes y pues eso es todo chicas espero que les haya gustado déjenme sus comentarios ya saben que yo ahí les ando contestando muchísimas gracias chicas este es el resultado así es como que todo me fascinó espero que ustedes también y pues no me queda más que decirles hasta muy pero muy muy pronto chicas bye las quiero mucho les mando muchos abrazos feliz inicio de semana hasta muy pronto y y y y